Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión estaremos hablando sobre el liderazgo empresarial en tiempos de crisis y para ello me acompaña Américo Herrera, quien es consultor en responsabilidad social y empresarial. Así que le doy la cordial bienvenida, don Américo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y me gustaría que empecemos hablando un poco sobre por qué es importante el liderazgo empresarial en momentos de crisis. ¿Cómo ayuda esto a la gestión del negocio o al modelo de negocio? Muchísimas gracias por la invitación y totalmente de acuerdo que es clave hablar del liderazgo. El liderazgo no solamente en tiempos de crisis es el que marca líneas. Recuerde que hablar del líder no es solo hablar de quien dirige, sino es quien orienta, a quien lo siguen, quien marca las líneas, quien levanta la cabeza por el nivel del agua. Y ve la luz, ve lo estratégico. Entonces en tiempos sin duda de crisis es importantísimo tener a un líder que no solamente sea proactivo, sino que también sea comunicativo y sin duda que esté abierto a preguntar, a mirar y a hablar con sus diferentes stakeholders. En estos tiempos, sobre todo en nuestro país, desde el mes de abril estamos pasando por una situación bastante difícil, sobre todo en la parte económica, social, y muchas empresas se han visto en este momento afectadas, muchas familias. Y por ello me gustaría que nos enfoquemos en esta ocasión en el tema del liderazgo, cómo gestionar nuestro negocio, sobre todo, porque a veces yo sé que cuando hay muchos problemas no sabemos cómo encaminar o cómo hacer para salir de esta crisis. ¿Cómo debería ser esa gestión de crisis en nuestras empresas? Pues mire, desde el punto de vista de los consultores, en la cancha en donde yo estoy jugando, definitivamente hay empresarios que hace poquito me dijeron, es fácil hablar desde afuera. Y es cierto, pero vea que también hablar desde afuera tiene un cierto margen de objetividad. Y lo que vengo viendo que ayuda mucho a las empresas, especialmente a los empresarios, a los líderes, las lideresas que están viendo a sus empresas en este contexto, es empezar primero a identificar realmente esta crisis, qué riesgos representa para mi empresa. Identificados los riesgos, cuantificados, valorizados, seguramente va a establecer qué amenaza se deriva de estos riesgos, porque la situación y contexto sin duda que nos afecta, pero debe tener algunos aspectos en los que afecta más y otros en los que afecta menos. Cuando identifica, establece muy bien esas amenazas, hay que identificar totalmente y rapidito cuáles son los problemas y aquellos hechos que realmente pueden representar ya una afrenta total a la empresa. Porque pueden representar cierre, pérdida, pueden representar inclusive hasta afectación de imagen. Y por lo tanto, se recomienda que recién ahí, es en el momento en el que la gente en la empresa puede decir, ¿qué hago? ¿qué pasos doy? Y en ese caso, algunos empresarios y empresarias con los que vengo hablando en este tiempo, me dicen, sí, no necesariamente debería haber cerrado. Hay gente que me dice, uy, me hubiera dado cuenta de, y claro, están esperando para reabrir, pero el paso de haber reducido sus capacidades de actuación y de atención, sin duda es mejor. Si uno puede cuantificar, puede visualizar los riesgos, las amenazas y tener un pequeño plancito al respecto. ¿En estos momentos de crisis hay oportunidades para reinventarse? Definitivamente, recuerde que se dice mucho que en toda crisis también hay oportunidades. Y yo creo que es clave que un líder, una lideresa, no solamente se asuma solita a la tarea, la responsabilidad de qué hago con toda la empresa. Pregunte, involucre a sus colaboradores, colaboradoras, involucre a los clientes más cercanos, inclusive a aquellos proveedores que casi siempre hay algunos que están en torno al medio de la empresa. Pregúnteles un poquito y trate de ver en este contexto qué oportunidades podrían darse. Y va a ser sorprendente porque se van a dar cuenta que de repente no necesariamente tiene que cambiar toda su oferta de valor, pero puede desarrollar algunas otras variaciones que le ayuden a enfrentar la situación y más que todo, mire con un tiempo. Y algo que me llama la atención, que usted decía, es el caso de no cerrar los negocios, sino que pensar en nuevas estrategias también para poder seguir adelante. Sí, sin duda. Por eso le digo, alguna gente me ha dicho, vea en este tiempo, es curioso, o sea, a todo el mundo le está, si usted pregunta a todos cómo están, la respuesta es de regular para abajo. Pero hoy encontré una persona que me contestó de manera diferente, me dijo que sí estaba bien, que a pesar de, está bien, y que quiere hacer lo mejor, y que se preocupa por hacer las cosas lo mejor posible porque quiere ver un futuro mañana. Entonces creo que eso realmente es una respuesta, pero un pensar y un sentir muy positivo. Entonces creo que la figura de manejo de crisis, gestión de los riesgos, tiene que ayudarnos a pasar la página. No nos quedemos en la situación como está, no nos quedemos en la crisis, no nos quedemos en el problema. Demos la vuelta a la página y preguntémonos qué podemos hacer, qué oportunidades pueden existir, y no se quede solito con toda la carga, pregúntese también a los demás. ¿Y qué podemos hacer, don Américo, en estos momentos? Definitivamente, yo creo que lo primero es ver alternativas de reinventarse un poquito. Por ejemplo, las empresas, los programas de televisión, los medios, tienen una oferta de valor construida a partir de un contexto determinado para un mercado y un cliente definido. Habrá que preguntarse si en el contexto actual y la proyección de los siguientes meses, el cliente será el mismo, la oferta de valor podría ser igual, qué puedo cambiar, pero ojo, sin perder su esencia. Porque lo que más nos ha costado hacer es la definición y la esencia de cada una y de nuestras empresas. Si por cambiar y ajustarnos perdemos lo mejor que tenemos, pues definitivamente nos va a costar muchísimo encontrar el camino después. ¿En estos momentos se puede hacer un FODA? Sí, sin duda, claro, y hay varias herramientas que nos ayudan a ver cómo estamos. No se olvide que el FODA es una herramienta que ve adentro y afuera, ve lo positivo y lo negativo, ve el hoy y ve el mañana. Entonces, sin duda, tal vez lo de afuera está cambiando, tal vez el mañana es diferente a como era ayer, y por lo tanto tocará revisar estrategias y ver cómo nos ajustamos al interior, pero sin perder de vista que tenemos que salir adelante. No es lo mismo estar dentro que estar fuera de la empresa lidiando con tantos problemas. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué hacer en esa posición, por ejemplo, cuando vos sentís que no tienes otra alternativa más que cerrar, cuando a lo mejor no tienes una visión clara? ¿Cómo debe estar la parte emocional del líder o del gerente de la empresa o el dueño de la empresa? Pues, sin duda, decirle cálmese es lo más importante. Yo estoy refiriéndome, hace poquito estuve en un edificio y en la puerta del ascensor estaban estos avisos de qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de riesgos latentes. Esta crisis también genera riesgos, y las recomendaciones, lo primero que hay que hacer es cálmese, porque si no usted pierde objetividad, y seguramente va a pensar más o va a actuar más en función de reacciones, y no va a tener la perspectiva de pensar un poquito, asumir un poquito las consecuencias, y pararse y mirar hasta qué punto vale hacer algo ya. Entonces, yo creo que lo primero, y no lo digo yo, lo dice alguna gente con la que he estado mirando, apoyando, trabajando en este tiempo, cálmese un poquito y mire qué es lo que está pasando, vea cómo está su empresa, qué hizo los últimos meses, no hay ninguna reserva, o sí, qué puede hacer de aquí a los siguientes seis, ajuste el personal, vea los puestos, mire cuál es su mayor gasto, trate de controlarlo, y vea en qué medida el personal, esos colaboradores, esos stakeholders que se ponen la camiseta, ahora es cuando se la tienen que poner. ¿Sería ver los riesgos? Sin duda, ver los riesgos y ver las dos oportunidades, porque como decíamos, no solamente, la vida es igual que las monedas, tiene dos lados, y si uno se queda solo en uno, pues, lamentablemente siempre va a seguir en lo mismo. Quizás muchos ya tienen un plan reactivo preventivo en casos de emergencias, pero a lo mejor no muchos esperaban un problema o un conflicto de coyuntura nacional, entonces a lo mejor cambia todo esto que tenían preparado desde hace un año, entonces en esos momentos es cuando se necesita esa visión de liderazgo para poder afrontar lo que viene. Sin duda, y un líder, una lideresa, pues, a mitad de año, lo que va a ser no solo preocuparse por la crisis actual, sino mirar, a ver, cómo nos fue los últimos seis meses, veamos cosas, hagamos líneas, hagamos cálculos, cómo pueden ser los siguientes seis meses, y tener un plan de contingencia por lo menos hasta fin de año, y mirar cómo se va comportando el contexto, sin perder de vista su objetivo, su existencia y su razón de ser. Entonces, me gustó el ejemplo que decía de la señora, también depende de la actitud de nuestros colaboradores de líder, el hecho de que tengas una sonrisa, de que seas positivo. Claro que sí. No se olvide que las empresas y las organizaciones en general toman el carácter y la personalidad de la gente que los dirige. ¿No se se ha dado cuenta? Uno entra a muchas organizaciones y empresas y dice, pero sí, yo conozco a la persona que dirige y casi todo es como él, o la gente habla o dice o se siente el ambiente también como su carácter. Pues de la misma manera, un líder y una lideresa crean el entorno favorable, o entre comillas un entorno no muy favorable, para que la gente actúe, trabaje, opere y también encuentre oportunidades. Si quieren que cambiemos las cosas, comencemos por nosotros mismos. Y cuando nos saludemos mañana o más tarde, no contestemos que estamos mal. Sin duda que estamos, pero contestemos algo diferente. Y tratemos de ver de una forma diferente las cosas. Tal vez eso cae. Ser positivo, siempre, con buena actitud. Sin duda. No, muy importante, Don Américo, sobre todo poder gestionar en estos momentos de tensión, de incertidumbre, poder buscar soluciones a esos problemas que a lo mejor nos agobian, que no nos dejan dormir y que también está en riesgo nuestro futuro, el futuro de la familia, el futuro de muchos colaboradores, que es muy importante, sobre todo porque hay momentos en el que las empresas no tienen más opciones que acudir al despido. Pero acá Don Américo habla de que hay otras oportunidades, sobre todo poder reinventarse, poder buscar nuevas estrategias también para llevar a cabo ese negocio y poder también, como, yo creo que en momentos de crisis también pueden salir nuevos negocios, nuevas ideas. Así es. Fíjese que hay una empresa que trabaja en el rubro de turismo y tenía actividades con un buen número personal. Y claro, hace poquito me dicen, no queda otra que tenemos que reducir. Entonces, le preguntamos a la gente, antes de despedir, preguntarle y decirle a la gente la situación es esta y las cosas, idea que interesante. Mucha de la gente que trabaja con ellos, en lugar de decirle eso, hay que crisis malo, todo al revés, empezaron así, ideas. Y fíjese que ahora se están generando algunos trabajos, se están haciendo desde sus hogares, algunas iniciativas artesanales, se están buscando cómo apoyar, entonces se pueden reducir costos, se pueden generar oportunidades, pero claro, en la medida de la realidad y revisando cada caso. Pero creo que otra vez, vale la pena mirarlo positivamente, el rol del líder es un rol vital, es quien tiene que orientar y tiene que ver más allá de la situación. Si no nos involucramos, si nos perdemos en la crisis, y la crisis nos va a comer. Es importante poder consultarle qué piensan ellos que se puede mejorar dentro de la empresa, sobre todos los colaboradores que conocen mejor que nadie el trabajo, al igual que el líder, al igual que el gerente, porque son los que están día a día en la empresa. Así que involúcrenos para que puedan buscar nuevas soluciones juntos y verán que el negocio les va a ir mucho mejor en un largo o corto tiempo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en responsabilizarse. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero ya hablamos con mucho más acá. ¡Gracias!